Viernes, 22.30 Son todos los obstetras que atendieron partos en los centros clandestinos. Te debo confesar que un poco me diviertes de jugar a las palajitas normales. Bueno, habla por vos. Yo soy normal. Mantenete alejado de la piba. Para vos sos una clienta más. Trabajamos bajo el juramento hipocrático. Estamos obligados a hacer este tipo de cosas. Secuestrar a los bebés, robárselos a las madres. Quiero saber qué sos. ¿Qué soy de qué? El otro día se descompensó y la atendí en el hospital. ¿Buenas? ¿Quién sos? ¿Anita? La novia de Antonio. ¿Estás apurado? Depende para qué. Argentina. Tierra de amor y venganza. Segunda temporada. Viernes, 22.30 Por el 13.